Bienvenidos a Cultura en Casa Micro Municipal de Tai Chi Chi Kung Hoy vamos a practicar la serie de Chi Kung llamada Chi Kung del Invencible Vamos a prepararnos juntos levantamos y ordenamos nuestro cuerpo y separamos el pie izquierdo vamos a separar el ancho de los hombros los pies paralelos vamos a comenzar Inspiro Exhalo Inspiro Exhalo Inspiro Exhalo Inspiro Exhalo 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 Exhalo. Inspiro. Exhalo. Inspiro. Exhalo. Exhalo. Inspiro. Exhalo. 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 Inspiro. Exhalo. Y cambio. Inspiro. Exhalo. Exhalo. Inspiro. Exhalo. Inspiro. Exhalo. Exhalo. Exhalo, inspiro, exhalo, inspiro, exhalo, inspiro, exhalo, inspiro, exhalo, expiro, exhalo, cambio, expiro, exhalo, inspiro, exhalo, inspiro, exhalo, inspiro, exhalo, inspiro, exhalo, expiro, expiro, exhalo, expiro, exhalo, expiro, expiro, exhalo, expiro, exhalo, expiro, expiro, exhalo, expiro, exhalo, y cambio. Llevo las manos por delante del cuerpo como si abrazáramos una pelota, un poquito más abajo del ombligo, las manos dirigidas hacia abajo del ombligo, hacia la zona del delante inferior. expiro, 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 me voy a expandir, exhalo, es como si volviera hacia el centro, expiro, buscando la expansión, exhalo, expiro, exhalo, concentrando. a inspirar, la energía se concentra en el lante inferior, al exhalar se expande. ¡Gracias! Llego las manos por delante del pecho y ubico las manos dirigidas hacia el centro del pecho, centro del esternón, los dedos enfrentados, palmas de las manos hacia el pecho, los codos relajados, un poquito hacia abajo, hombros redondos, no están ni caídos ni levantados, espalda derecha, el perineo y la parte más alta de la cabeza están bien verticales, unidos en una vertical, las rodillas no van a sobrepasar la punta de los pies, inspiro expandiéndome, exhalo, concentrado. ¡Gracias! ¡Gracias! Subo las manos por sobre la cabeza y como sosteniendo la pelota sobre la cabeza, como si mi cabeza fuera más grande y la estoy abrazando, las manos se dirigen hacia el centro del pecho, dentro de la cabeza, los codos están ubicados a la altura de las orejas, piel redondo y sostenido. La misma idea, inspiro expandiéndome y exhalo, concentrado. La misma idea, 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 la Lentamente voy a ir bajando las manos y voy a cambiar la posición, como si tomara dos pelotas, una en cada mano y las hundo en el agua, como si estuviera metido en el agua y hundo dos pelotas en el agua y ahí sostengo, inspiro, la energía sube por mi cuerpo, desde mis pies así, llega hasta las manos, donde exhalo vuelve hacia el centro, inspiro, exhalo. Gracias por ver el video. y voy a cambiar las manos enfrentadas a la altura del centro del pecho entre los pezones bien centro del esternón las manos, dedos enfrentados los codos un poquito por debajo de las manos no caídos, siempre abajo de las axilas como dejar un puño despacio y voy a concentrar mi atención en un punto en el centro del esternón que corresponde al punto de unión de chi y a dos puntos en la espalda entre las puntas de los homóplatos abajo hacia la columna que corresponden a los puntos de unión de sangre la idea siempre es la misma con la respiración y respiro y voy expandiendo y exhalo igual mientras mantengo la concentración en esos puntos que pueden ver leo y y y y s y voy a cambiar y voy a ir con las manos hacia los lados las manos a la altura de los hombros bien expandido sin trabar los codos pero completamente extendidos lo mismo que las rodillas y la idea es que inspiro y voy a buscar una posición más amplia exhalo y voy a sostener eso a que conseguí y voy a seguir expandiendo y sosteniendo sintiendo como el calor inunda mi cuerpo y lentamente trae las manos y vamos a cerrar juntamos el pie izquierdo muy bien espero que lo hayan disfrutado esto fue todo por hoy quédate en casa y recordemos que podemos ver la propuesta cultural del municipio de Roca en su sitio web en Facebook y Youtube será hasta la próxima muchas gracias 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 gracias